Listo. Los sobrevivientes estamos en línea, estamos online miércoles, miércoles 18 de noviembre del 2020, pues ya con toda la actitud, transmitiendo completamente en vivo, gracias, gracias a toda la gente que está con nosotros. Señoras, señores, déjeme darle la bienvenida a Montserrat Moreno. Usted ya la conoce, ella es economista, ella es psicóloga, es anatóloga, es profesora, es columnista. Y bueno, está el día de hoy con nosotros, platicando. ¿Cómo estás, Montse? Sí. Bien, muchas gracias, aquí. Feliz de estar contigo otra vez. Qué bueno, qué bueno, esta es tu casa. Señoras, señores, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Leo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, mi querido Marito Montse, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu espacio. Gracias. Pues estamos ya listos. El día de hoy la gente dirá, oye, ¿por qué no arrancaron a las 12? ¿Por qué a las 4 y media? Pues es un día en el que, bueno, tuvimos algunos ajustes que hacer. Estamos transmitiendo hoy 4 y media, pero mañana regresamos otra vez, como siempre, a las 12 del día. Sin embargo, aprovechamos que estamos con Montse. Montse, que usted la conoció el pasado 30 de octubre. Hicimos uno en vivo, en donde comentábamos acerca de la perfección contra la aceptación de pérdidas. Y que, bueno, gustó, gustó tanto que nos habían pedido, oye, ¿por qué no regresa Montse? Pues ahí está, ahí está Montse. ¿Cómo estás, Montse? Vamos a hablar del empoderamiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Del empoderamiento creo que es un tema que ahorita se escucha mucho, ¿no? No, sí. Está como que de moda. Está muy de moda el empoderamiento. Y más que nada, como que va muy enfocado a las mujeres, ¿no? No sé ustedes qué piensen. Sí, pero de manera personal, ¿no? Siento. Exacto. O sea, siento que de por sí el hombre ya se cree empoderado. Entonces, pues, no hay mucho que hacer, por Dios. Es que es un de género, entonces. No, sí, es un tema que es para todos, como bien dice Leo, pero al final es este... Como que sí hay que recalcarle mucho a la mujer que ella también tiene el poder de construir su vida. Acá también depende, o sea, bueno, el empoderamiento, lo que significa, yo creo que tiene un significado diferente para todo mundo. Y el chiste es, para mí, o sea, como que son esas frases que escuchas y luego no sabes como que ni qué, o que suenan bonito, ¿no? Así como tipo Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, dices. Pero, ¿cómo le voy a hacer? ¿O qué significa realmente? Entonces, por eso a mí me gusta tocar este tema, hablar del empoderamiento, para aterrizarlo y hacerlo como una herramienta tangible que la podamos usar en nuestro día a día. Ok. ¿El empoderamiento qué viene siendo? ¿Como el quererse a uno mismo? ¿Es como el amor propio? Mira, el empoderamiento, la primer clave para llevarlo a cabo es no hacerte la víctima. Ok. O sea, el empoderamiento viene de empoderarte, de darte cuenta que tú tienes el poder. Acá es como que, ¿el poder de qué? O sea, el empoderamiento es hacerte responsable de tu vida. No es, una persona empoderada nunca te va a decir, no, es que la vida me está tratando muy mal, es que me está yendo mal en esta situación, o es que mi jefe me trata muy mal, o es que, ya sabes, como el es, que es, que y es, que y el que se victimiza. Y el que culpa a los demás de todo lo que le pasa en la vida, esa no es una persona empoderada. Y yo creo que por eso el empoderamiento va muy, este, como que enfocado tanto a hombres como a mujeres, porque la verdad es que a la mayoría sí nos gusta como que hacernos las víctimas, porque viene una ganancia secundaria, viene como que estar cómodo en esa incomodidad. Como que no querer salir y, y revisar qué tienes que cambiar o en qué tienes que trabajar para, este, llevar tu vida hacia el lugar donde tú quieres llevarla. Ese es el empoderamiento, no hacerte la víctima. No hacerte la víctima y también ser que un tanto, cuánto, eh, honesto, ¿no? Para, para poder, mira, por ejemplo, en Mercadotecnia decimos que para que tú también identifiques cuáles son las debilidades de un negocio, de tu propio negocio, tienes que literal ponerte los, los, los zapatos de otro, pararte afuera de la fachada de tu negocio y ver cómo lo ven los demás. Ver si ya le falta pintura, ver si realmente quien está al frente te atiende correctamente, ver qué áreas están limpias, a lo mejor si está sucio. Y, y digo, perdón que haga esta analogía, pero podría, podría equipararse igual, Monserray, de decir, ¿sabes qué? Este, tengo que verme yo por fuera y cómo me están viendo los demás para aceptar lo que está mal en mí, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, pero no. Lo que pasa es que cuando nosotros, el empoderamiento también viene de que tú conquistas tu propia felicidad en base a lo que a ti te, este, va bien contigo, en base a lo que a ti te hace feliz. Acá lo que tenemos también muy como tatuado es que tenemos que hacer felices a los demás o tenemos que actuar en base a la aprobación de los demás. Tenemos que ser alguien que, que le caiga bien a los demás o que los demás lo aprueben, que se, que sea, este, políticamente correcto, que se acate a las reglas y a las leyes. Entonces, cuando tú haces como esa analogía de, dependiendo de cómo los demás te perciban, es como, sí, sí, sí entiendo tu punto de vista porque es como una línea muy delgada y claro que está muy bien ir a lo mejor a terapia o a lo mejor con un amigo que sabes que te, que te va a decir las cosas honestamente y que va a decir, oye, mira, yo creo o yo pienso que aquí la estás regando o acá no estás haciéndole como que, aquí te falta, no sé, tú te lo decías como pintura. Sí creo que es importante la opinión del otro porque luego cuando estamos adentro es muy difícil ver lo que, como que de lo que estamos careciendo. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos con ver quién exactamente nos está diciendo esa información, que sea una persona confiable. Justo ayer hablaba en el radio de la brutal honestidad, así le puse, ¿no? Y cómo en las amistades hay gente que te dice, o sea, como que se pone como la máscara de que es una persona muy sincera y que eso le da el derecho de decirte todo lo que piensa de ti. Y entonces, para empezar, o sea, yo lo que decía es que primero tienes que revisar con otra persona si quiere tu opinión. Claro. Y si sí está abierto esa opinión, pues entonces, ok, la aceptas, pero ¿a poco no? O sea, tú llegas y le quieres platicar un problema a algún amigo y entonces el otro te empieza a decir, no, es que yo veo que aquí la regaste, es que no sé qué, entonces al final tú te sientes como peor todavía y eso no te ayuda. Entonces, yo creo que sí es importante escuchar la opinión de los demás siempre y cuando tú quieras recibir esa información, como que estés abierto, se la hayas pedido, que le pidas un consejo, que por lo general no pedimos consejos, lo único que queremos es ser escuchados. Entonces, bueno, el empoderarte es nada más hacerte responsable de tu vida y que te des cuenta que tú tienes ese poder que es la responsabilidad de si hiciste tal situación, entonces, ¿qué vas a hacer para mejorarla? Te pongo un caso así como lo que estamos hablando de las amistades, ¿no? Que yo diga, ay, no es que maro, la verdad se portó súper mal conmigo, me dijo todo, o sea, que yo era una mala mamá o que era una mala terapeuta y entonces, y ahí yo haciéndome como que está en esta victimez, que yo diga, no, pues entonces yo creo que ya no voy a dar terapias o ya no sé qué voy a hacer con mis hijos porque pues ya me dijeron que soy lo peor. Ahí es cuando tú pierdes como ese poder, pero si tú me lo dices en súper buen plan de, oye, Monse, siento que no estás como que dando bien tus terapias o no estás siendo como muy paciente con tus hijos o así, entonces yo digo, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y es revisar de, sí es cierto, o sea, sí estoy viendo que me falta paciencia o que les estoy gritando más o que a lo mejor a mis terapeutas no les estoy dando, digo, a mis, este, a, es que se les dice clientes pero se oye feo, pero a mis pacientes no les estoy dando como el tiempo necesario, etc. O sea, como que dependiendo desde dónde venga, pero el hacerme responsable de, ok, sí quiero cambiar yo esta situación en mi vida, sí quiero ser una mejor mamá quizás, sí quiero ser una mejor terapeuta y Maro me está dando muy buenos consejos, entonces yo voy a tomar responsabilidad de eso y voy a ver cómo cambiar la situación. Eso es empoderarse. Ok. ¿Qué pasos necesitamos entonces, Montse, para empezar a empoderarnos, para darnos cuenta y decir, bueno, voy a empezar con el ABC, lo más básico? ¿Qué necesitamos? Lo más básico es, es que suena como muy sencillo, pero es estar presente, estar consciente, el revisar creencias. ¿A qué me refiero? O sea, si por ejemplo tú me dices, este, si eres una mala mamá y yo digo, híjola, sí, sí tiene razón, porque yo tengo esa creencia de que, por decir, si trabajo, entonces no soy una mamá presente, entonces seguramente sí me va a afectar mucho esto que tú me estás diciendo y me va a quitar poder para poder corregir algo que yo, o sea, alguna acción que yo sienta que tenga que mejorar. O sea, entonces aquí el primer paso es como que darte cuenta de tus pensamientos, de las creencias que tienes. Yo, o sea, igual cuando platicamos la vez pasada en, o sea, en el programa pasado también te hablaba mucho de revisar estas creencias, de darte cuenta de tus pensamientos. Porque acá la cosa es que si yo tengo una creencia, a ver, hagámoslo contigo un ejemplo. Dime tú qué creencia tienes respecto al trabajo, por ejemplo. Bueno, yo creo que el trabajo debe de, por ejemplo, todos los días, a mí me enseñaron que tenías que ir a trabajar, pasar a lo que pasara. Estuvieras enfermo, estuvieras contento, estuvieras como fuera, pero que el trabajo era una responsabilidad muy importante que se debía de cumplir. Y en el caso, quiero decirte que, por ejemplo, con el paso de los años, alguna vez algún amigo me dijo, oye, no pasa nada si un día no vas. Porque el trabajo llegó un momento en que yo lo sentí, inclusive, por lo mismo que no, aunque vayas enfermo tienes que ir a trabajar, que lo llevas a sentir como una carga, ¿no? Cuando debe de ser algo que lo disfrutes. Exactamente. Algo que digas, qué padre, porque mañana es lunes y voy a ir a trabajar, todo lo contrario, de puta, mañana es lunes, otra vez tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos calificar a lo mejor? Digo, independientemente si te gusta o no tu trabajo, porque también te quiero decir que hay mucha gente en México que trabaja donde no le gusta y se dedica a lo que no le gusta. Eso sin contar, Monse, que, y están las estadísticas, ¿eh? Que el 90% de las personas, por lo pronto aquí en la Ciudad de México, trabaja en un lado y vive en otro lado. Entonces, los traslados son por lo menos en promedio de una hora, hora y media, y eso también lo hace muy tedioso. Entonces, sintetizando el trabajo, lo veo como algo, o lo veía, porque ya cambió mi manera de pensar, pero lo veía algo como obligatorio, te guste o no, y creo que eso llega a hacerlo como un poquito, te digo, pesado. Sí. Ahí, por ejemplo, esa es, por donde decir que tú te sientes pésimo, tienes calentura, no sé qué, pero tienes esa creencia, ¿no? Y entonces tú empiezas de, no, aunque esté enfermo voy a trabajar, y ahí estás medio trabajando, porque obviamente no rindes igual, no, este, no, pues sí, no rindes igual y la estás sufriendo. Entonces, esa es una creencia que a ti te metieron, que llueva, truene o relampaguee, tienes que trabajar. Entonces, acá el empoderamiento es revisar de, ok, o sea, a ver, yo soy una persona súper responsable, siempre voy, ahorita de verdad me siento muy mal, es hacer, yo creo que empezaría por escuchar tu cuerpo, es de verdad ahorita me siento muy, muy mal, y entonces, ¿cómo te haces responsable? No vas a hablarle a tu jefe a decir de, ay, no, hoy no voy a ir, es que me estoy muriendo, o sea, puede ser que sí, oye, ¿sabes que me siento muy mal? Ahorita no puedo ir, ¿de qué forma puedo compensar? ¿Qué puedo hacer para, para, o sea, puedo transmitir desde mi casa? O sea, ¿cómo podemos hacerle para que yo, este, pues de cierta manera, siga siendo esta persona responsable? Claro. Ese es el empoderamiento, es, ok, ya revisé, esta creencia no viene conmigo, yo siempre soy muy responsable, el empoderamiento también tiene que ver mucho con el amor propio, con lo que a ti te dices. Entonces, tú te reconoces como una persona que siempre, que no ha falta su trabajo, que no es floja, y que no lo estás haciendo como un pretexto, entonces te escuchas, te haces caso, y buscas alternativas ante ese comportamiento. Ok. El empoderamiento viene siendo, no sé si se quepa esta analogía, ¿es como echarte porras tú mismo y aceptar como eres? Eh, ¿o no? Yo lo entiendo como, como tomar las riendas de tu vida, ¿no? Finalmente, el empoderamiento es tomar las riendas de tu vida, saber hacia dónde te diriges, evitar y quitarte esas dudas que tienes en tu cabeza, y aclararte, ¿no? Y decir, voy sobre este camino, por acá me voy, porque me gusta, porque lo voy a disfrutar, porque lo quiero, y por ahí se va, ¿no? Yo así lo estoy entendiendo. Ajá, exacto. De hecho, una persona empoderada sale, bueno, no me gusta decir eso de sal de tu zona de confort, porque siento que también es algo que tampoco entendemos, pero que decimos y se oye bonito. Pero sí, lo que está diciendo Leo tiene razón. Es tomar las riendas de tu vida, es dejar de culpar a los demás. No sé si les ha tocado, seguro sí, de el que es de cierta forma una persona que a lo mejor no se comporta bien, o es un poco amargado, o enojón, o qué sé yo, y está con que, es que a mí, como no me quisieron de chiquitos, de chiquito, o es que como mi papá me pegaba, o, ¿sabes? Estas personas no están empoderadas, porque se la pasan echándole la culpa a los demás, ¿no? Entonces, esto justo es tomar el control de tu vida. Y también se requiere para empoderarte tener mucha, como mucho valor para entrarle a este autoconocimiento y revisar precisamente lo que te estaba diciendo de las creencias, ¿no? De esto de, si tú sabes que eres un buen trabajador, no tienes por qué dudar y vas a reaccionar de una forma responsable ante lo que te está pasando. Si yo a lo mejor, no sé, en el caso de las mujeres, creo que tenemos esa creencia de que tenemos que estar 24-7 con los hijos. Entonces, cuando no estamos con ellos, por ejemplo, en mi caso, o sea, que a lo mejor tuve una junta de tres horas y aunque los escucho acá, no estoy con ellos. Y entonces ahí me empiezo a sentir como una mala madre que no los está viendo, que no los está cuidando. Pero eso son las creencias que nos han metido. Entonces, yo hago como un alto y digo, a ver, siempre, o sea, la mayor parte de mi tiempo estoy con ellos. Para las cosas importantes estoy presente. Y también necesito combinar de alguna forma mi trabajo con mi rol de mamá y jerarquizar. O sea, una persona empoderada jerarquiza y sabe que hay prioridades. Y no se va a sentir mal si tiene que trabajar porque sabe que lo está haciendo con toda la conciencia, con toda la responsabilidad. Igual en su rol de mamá. Entonces, esa es una persona empoderada. Una persona empoderada trabaja mucho en su ego. ¿Y a qué me refiero? Que es igual. Cuando pasa cualquier situación y cuando vas a echar la culpa a alguien, te haces como un freno y dices, no, pues la verdad, mi ego es el que me está diciendo que esta persona tiene que actuar de esta forma o que esta persona me está lastimando o que esta persona me está haciendo daño. El ego es el que nos hace sentirnos víctimas. Entonces, yo creo que también, o sea, otro de los pasos para empoderarte es trabajar con tu ego. Y es lo mismo, o sea, es de la misma forma. Es cuando hay una situación que te genera estrés o que te incomode, revisa desde dónde viene. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes, no sé, estresada si no estás con tus hijos? ¿Por qué te sientes estresado si te enfermas y no vas a trabajar? ¿Por qué te sientes estresado si tú no eres exitoso porque te dijeron que el exitoso es rico y entonces te sientes un fracasado? Y entonces a lo mejor dices, no, me estoy dando cuenta que eso es algo que a mí me metieron, es una idea que el éxito es una persona que tiene mucho dinero y yo hago trabajo en lo que me gusta, hago las cosas con amor. Y para mí eso cuenta más que el tener un chingo de lana, ¿no? Entonces ahí es ir revisando esto, a ti que te empodera y es qué te eleva tu energía, qué te hace sentirte bien con lo que tú estás haciendo. Y es quitando, o sea, la opinión de los demás. Es un tema de verdad de valentía porque si es, o sea, a lo mejor el otro me ve como la peor o me ve como, no sé, no le parece lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Pero yo lo hago desde mi sentir, desde mi congruencia. Entonces ahí yo me estoy empoderando. Ok, no importa, no importa a quién nos dediquemos, no importa el género, no importa la edad inclusive. No importa la edad. Exacto. ¿Qué consejo le puedes dar de repente a los niños que nos llegan a ver o a las mamás que nos están viendo para ayudar a que el niño también tenga un empoderamiento desde pequeño? Pues mira, a mí, yo lo que hago mucho con mis hijos es que de repente sí se bajonean así de, no, es que ya José Pablo, mi hijo, ¿no? Que está más chiquito, tenía como ocho años. Y entonces llegaba y me decía, ya no voy a salir del fútbol. Y yo, ¿por qué? Porque fulanito, pero aparte era una persona nada más, porque fulanito me dice que soy muy malo. Le digo, ok, y dice, no, es que ya no quiero, y de verdad ya no quería ir, ya no quería entrenar, y entonces se le estaba metiendo esa edad. Entonces yo lo que decía es de, a ver, ves todo esto, este es su punto, el punto de vista, a ver, aquí, el puntito, este es el punto de vista de ese niño que te está diciendo que eres malo para el fútbol. Tienes todo esto, ¿tú crees que eres bueno o que eres malo? ¿Qué sientes? Entonces él me decía, no, pues es que la verdad sí siento que no soy tan bueno. Y le decía, a ver, no eres tan bueno porque también te falta practicar. O sea, si quieres ser muy bueno, ahí también entra el tema del ser, de la responsabilidad. El que tú practiques diario algo que te guste te va a empoderar. Y yo le decía, si tú practicas diario y te metes a clase, seguramente vas a ser mucho mejor. Pero si me, ahorita, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Que yo soy buena o mala para el fútbol? Y me dijo, no, pues pésima. Le dije, pues sí, porque no entreno, porque a mí es algo que no me gusta, porque, y pero el otro si tiene su punto de vista, pues está bien, será su punto de vista. Si tú decides clavarte en ese punto de vista y dejar de jugar por la opinión de esa persona, pues ya valiste madre. Yo no nada más para esto, sino para toda tu vida. Entonces acá yo creo que eso es importante, el darnos cuenta que todo mundo te puede opinar, pero que revises tú, o sea, interiormente qué sí te hace sentido y qué no. Claro. Enseñar a los niños desde pequeños, entonces, que sepan tener esta retrospección, como dices tú, y que sepan discernir, ¿no? Que sepan discernir ¿sabes qué? Sí, digo, bullying, como le decimos ahora, pero personas que su punto de vista no estén de acuerdo contigo y que te digan cuántos casos no hemos visto y que no hay, es que cantas muy mal o es un grupo de rock pésimo o fulanito, no vas a llegar a ningún lado y llegan a ser grandes empresarios o... Sí, sí, sí. ¿no? Como tú bien dices. Entonces, para reforzar esto en los niños es muy importante hacer, pues, que ellos mismos se den idea como en este análisis que tú decías, ¿no? A ver, saca 10, 15 puntos o 4 puntos, ¿qué es lo que pesa más? Para que tú te des cuenta que eres bueno y que sigas en lo que estás desarrollando, ¿no? Sí, y sí, la verdad es que los niños también son muy sabios, entonces, ahí preguntarle, ¿tú qué crees? O sea, a ver, esa es la opinión de este amigo, pero ¿tú qué crees? ¿Tú cómo te sientes? Y eso también tenemos, aparte el niño te lo dice en automático, nosotros somos los que ya tenemos como mil programaciones y mil creencias que nos hacen como que nos cueste trabajo encontrar esa respuesta honesta y congruente con... congruente. Pero si tú le preguntas a un niño, él te va a decir, no, pues, si yo pienso tal cosa, ok, pues, hazle caso a eso que piensas. Pues, si quieres ser bueno en esto, pues, échale ganas, pues, trabaja, pues, entrena, pues, levántate temprano. O sea, depende acá qué es lo que quieras trabajar. Como te digo, o sea, al final una persona empoderada conquista esa felicidad, conquista lo que él quiere lograr en esta vida. Aunque a los demás les parezca aceptable o no, no importa. ¿Qué hacemos, Montse, en el caso de mujeres que, bueno, ya como tú decías, ya son mamás, son amas de casa, están, están, valga la redundancia, dedicándose a la casa, de repente, igual nos ve, nos ve mucha mujer en esas circunstancias y que dicen, bueno, yo, yo, ¿qué hago? Yo, ¿cómo me empodero? Ya soy una mujer de 30, 40, 50 años, no sé, no quiero decir edad para no encaseñar a nadie, pero que de repente se llegan a sentir como que, pues es que yo ya, como, como, como que, ¿para qué le hago, no? Pues mira, yo creo que independientemente, porque yo también creo que hay mujeres, sobre todo ahorita con este encierro, que de alguna forma sienten que no puedan hacer nada para conquistar su felicidad. A ver, la felicidad no es algo que llegues y que la conquistes y ya seas toda tu vida feliz, sino en el día a día cómo ir conquistando este empoderamiento. Y yo te podría, o sea, yo el consejo que les podría decir es que en cuanto se levanten, creo que yo también te lo había dicho, es que para mí es muy importante que en cuanto te levantes y te veas al espejo, revises qué pensamientos te están llegando, porque la realidad es que nos tratamos luego muy mal y somos como, te apuesto que lo que te dices a ti, bueno, más como mujer, porque las mujeres sí somos de ver nomás esto y ver la longe y ver este y la celulitis, nos acabamos. Yo creo que, o sea, de verdad nadie le diría lo que se dice a ella misma frente al espejo, o sea, ni a su peor enemiga. Entonces, yo creo que una parte de ir conquistando poco a poco el empoderamiento es esto, es revisar qué pensamientos tienes. o sea, esto te lo pongo así, pero puede ser de, a ver, yo voy a agarrar mi pluma, me voy a levantar y todos los días escribir lo que yo pienso de mí. Y entonces, ahí es empezar con este, como escarbar en el autoconocimiento. Yo no puedo cambiar nada, eso sí es un hecho, de lo que yo no soy consciente. Entonces, por ejemplo, si esta persona no es consciente de que se está maltratando constantemente con sus pensamientos, o somos de, ay no, ay qué bruta, ay no, ya me, o sea, ya sabes, como que ir cambiando eso que nos estamos diciendo ayuda mucho a empezar a conquistar esta parte de, pues sí, de amor propio. Entonces, la verdad es que no es algo como que, mágicamente aparece y si ya lo conquisté, ya no, ya ahí se quedó, no. O sea, empoderarte es un trabajo de todos los días, es diario, tratarte bien, diario, por ejemplo, a mí me gusta, hago mucho un ejercicio en las noches, la verdad es que de repente se me olvida, pero por lo menos háganlo 21 días para generar el hábito, que en las noches escriban por lo menos tres cosas que se agradecen, pero no, o sea, de gracias Dios mío por otro día, no, que te agradeces a ti, que yo, por ejemplo, Montserrat, ¿qué me agradezco a mí? Entonces puedo empezar, o sea, no sé de, gracias por estos brazos que hoy pudieron abrazar a mis hijos, o gracias porque hoy tuve esta sabiduría para decirle a mi hijo que no le haga caso a esos niños, o sea, qué cosas te agradeces, eso también te ayuda a empoderarte, a empezar a reconocerte todas las cosas que haces bien, porque te apuesto que si empiezas a poner tu atención, en lo que estás haciendo en este momento, el resultado es impresionante, que si estás de, no, es que seguro soy la peor mamá, no, es que mis hijos con este encierro, este no, es que yo ya no los aguanto, es que pobres, es que, ¿sabes? entonces empiezan a echar culpas para todos, o sea, mi marido no me tiene paciencia, me trata mal, si los demás te tratan mal, y no, o sea, la persona empoderada no busca cambiar al otro, empieza a cambiar, o sea, cosas dentro de ella, entonces, pues esa es la invitación, que empiecen a hablarse bonito, a tratarse bien, y a escribir por lo menos tres cosas en la noche, que hicieron en el día, de lo que se sienten agradecidos, agradecidas. Claro, es una manera, una buena manera de iniciar, aparte, la otra vez leía algo que decía que, algo así que decía, que cuando tú estás agradeciendo, estás ocupando tu mente, estás ocupando tu tiempo, para agradecer, y entonces ya no te da tiempo para ver lo malo, para maldecir, para no agradecer, Entonces, como estás ocupado en gracias por esto, gracias por el otro, gracias, y dándote cuenta de algo positivo, pues no dejas que entre lo negativo, ¿no? Exacto, y es que también ahí es el no compararte, ¿no? Y entonces, el compararte, lo que hace es que empieces a darte cuenta de lo que no tienes, y entonces, ahí viene el desagradecimiento, es lo opuesto, y el agradecimiento es estar en paz con lo que tienes, entonces, gracias por esto, gracias por lo otro, o sea, si las mamás que ahorita nos están escuchando, están pasando una situación muy difícil, entonces, que no estén, que no estén como concentradas en ver todo lo que no tienen, es que no tengo un esposo comprensivo, no tengo base en mi vida, no tengo unos hijos responsables, o sea, revisa qué sí tienes, lo que tú estás diciendo es, es una clave maravillosa, y también que dejen de estar viendo las redes sociales, bueno, nosotros sí, obvio, no, pero estas personas que nada más publican, ya sabes, de, ay, este, acá de viaje, o en este restaurante, o sea, las redes, lo que han hecho, a mí me tocaba mucho ver con mis alumnos, les está generando mucha frustración a los chavos de universidad, porque empiezan a ver todo lo que los demás tienen, y ellos no, y eso, o sea, te desempodera así, entonces, eso es, también que sean muy selectivos con las cosas que, que se meten, con las cosas que leen, con las cosas, con quien escuchan, el empoderamiento también tiene que ver con escoger relaciones, este, lo que tú lees, o sea, como ir eliminando toxicidad, e ir aumentando cosas que te sumen, entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que yo les diría a las mamás que nos están viendo. Muy bien. Oye, tenemos aquí algunos comentarios de Yayo Dis, Jockey, que decía, y desde la escuela mis papás me, me enfermara de gripa o cualquier otra enfermedad, tenía que ir a la escuela, sí, desde la escuela te empiezan a dar como esa educación, ¿no? Hablando de la programación que te hacen desde pequeños o las ideas que tienes, ¿no? Yo, en mi punto de vista, ya que estuviera muy malo, ya no iba, ¿no? Y dice, bueno, ok, ya se queda porque tiene una receta médica y se tiene que quedar, pero si no, pues bueno, mientras iba. Y también, saludos a Carlos Pérez que nos está viendo, muchas gracias, Roger Rodríguez de Los Ángeles, saludos a todos. Me queda acá, te dice, muy bien chicos, muy, muy, muchas gracias, de la Ciudad de México. Mario Garcés dice, hay que enseñar a los niños a ser conscientes las cosas para que no se vayan con la primera opción. Esto no es importante, ¿no? Al final es una de las cosas que estábamos platicando o estábamos platicando hace un momento. Anthony Díaz dice, bien dicho amiga, te saluda, subteniente Díaz, Anthony, desde el ejército ecuatoriano. Éxitos y sigue adelante. Así te manda Anthony Díaz. Gracias allá en Ecuador. Angélica Castillo de la Ciudad de México, saludos a todos. Gracias mi querida Angélica. Entonces son datos que la verdad muchos tenemos que tomar en cuenta. Algo que mencionaban de los niños, yo creo que los niños son un lienzo en blanco y nosotros los vamos formando. Y desde el momento en que vamos nosotros tal vez como padres, tíos o personas allegadas, tutores, como le queramos decir, si tú a ese niño le empiezas a meter miedo, como decías, va a crecer como una, de una manera miedosa, ¿no? Le va a dar miedo a arriesgarse las cosas. Si tú a ese niño desde pequeño lo impulsas a hacer cosas, va a ser un niño que va a arriesgarse a la vida. Y en el empoderamiento yo creo que una de las cosas es arriesgarte, valorarte, agradecer, que es otra de las cosas que también estaba viendo, entre decidir, quitarte dudas, ¿no? Eso, más que nada, yo creo que es una de las cosas que a muchos luego nos hace falta para poder dar ese salto. Mencionaba lo de las redes sociales. Tú ves a las personas que se van de viaje, suben su nuevo auto, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que luego les llegan a ir. Pero nadie conoce, porque muchos dices, muchas veces uno dice, ay, ¿cómo ellos pueden tener todo? Pero nadie conoce todo lo que ellos tuvieron que pasar para llegar a ese punto. Tuvieron que trabajar, tuvieron que arriesgarse, tuvieron que agradecer, tuvieron que romperse las piernas, luego levantarse nuevamente, empoderarse, caer, levantarse, que es una de las cosas que como seres humanos vivimos día con día, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea como padres, ya sea como hermanos, ya sea hasta como mismas personas, que te das frentazos y que sigues adelante, que sigues adelante, que sigues adelante. Si a ti en algún momento ya no te dan ganas de subirte, de levantarte, como decía mi querido marito, hay mujeres de ciertas edades, es que no podemos decir las mayores o las menores. Creo que depende de la situación que se encuentren, porque un problema mayor para una persona grande puede ser un problema que a nosotros se nos haga muy equis, o para un niño que sea un problema muy grande, ¿no? Como que se cae la red o como que se le perdió su biberón, para él es muy grande, pues ayudar, ayudar a ese niño o a esa persona a que salga de alguna u otra manera. No se conformen, es una de las cosas que también estoy entendiendo de mi queda Monse, no ser conformista con lo que uno tenga, ¿no? Si no te gusta, pues moverte, moverte. Ya lo habíamos platicado, en algún momento lo hemos platicado con otras personas y ellos para poder llegar al punto donde están, decirlo, no la cima del éxito, pero sí al punto donde ellos están, es simplemente decidir e ir por esa cosa, ¿no? E ir por ese objetivo, por esa meta, porque no es solo un objetivo día con día, sino es un objetivo, no sé, en la mañana, otro objetivo en la tarde, otro, o sea, dependiendo de cómo vayas armando tu ley. Y por lo que voy entendiendo es no planear, pero sí ver hacia dónde vas dirigido. Esa es una de las cosas que yo creo que también va muy, muy, muy entrelazado en el empoderamiento y expresarte lo que tú quieres, porque si tú no te expresas, no vas a poder obtener lo que tú quieres. Mucha gente dice, no, pero es que yo cómo voy a decir y cómo yo voy a, me va a dar pena, me va a dar esto. Exprésate. Si te expresas, creo que vas a poder tener un punto a tu favor y además si te estás expresando de algo que te apasiona, creo que vas a poder llegar muy lejos. Yo siento que son partes que te van armando poco a poco hasta que llegues a un punto que dices, estoy entero, vámonos, vamos por lo que quiero. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Yo creo que un punto antes del expresarte sería conectar contigo. Aquí, ¿a qué me refiero? Lo que tú estás diciendo un poco de los niños, o sea, a ti te enseñaron que no está bien sentir miedo, entonces, obviamente sí lo vas a sentir, es una emoción que tenemos ahí, ¿no? Pero entonces, ok, ¿qué voy a hacer con este miedo? O con todo y el miedo que tengo voy a, no sé, a dar esta conferencia o a lanzar este taller o a... Aquí se trata primero de darte cuenta de qué estás sintiendo, de qué emociones. Entonces ya, si sabes qué estás sintiendo, entonces ya puedes expresarlo. O por ejemplo, si yo estoy contigo, me voy a tomar un café y me empiezas a decir cosas que me están molestando, empiezo a sentir esa emoción de enojo y entonces te digo, oye, ¿sabes qué, Leo? La verdad es que no me parece lo que me estás diciendo, yo lo veo de esta forma, pero bueno, respeto tu punto de vista. O sea, la persona empoderada sabe reconocer lo que está sintiendo y sabe qué hacer con esa emoción. De hecho, eso es... Controlar, ¿no? ¿Mandé? Controlar sus emociones. Ahí es todo un tema de inteligencia emocional que si quieren métanse a mi página monserradmoreno.com y se los puedo dar en un taller. Pero, o sea, al final sí, o sea, sí hay que hacer algo con las emociones. Las emociones están ahí por una necesidad que hay que cubrir. Pero si nosotros estamos negándolas y negándolas y nos han enseñado, por ejemplo, las creencias, ¿no? De, ay, el que se enoja pierde. Ay, el que no te vean llorando. Ay, no seas miedoso, ¿no? Entonces, desde ahí le estás empezando a negar al niño el tener estos sentimientos y empieza justo a perder ese poder porque cree que lo que él piensa y lo que él siente no es válido o él está mal. Un ejemplo que a mí me encanta poner y que siempre lo estoy diciendo y que creo que queda aquí muy claro con esto es, o sea, y con la forma en que educamos. Obviamente, mientras mejor educación tenemos, este, mayor autoestima se supone que tendríamos, pero pues eso es en un mundo utópico. Pero, ¿qué pasa? La verdad es que a todos nos han educado de una forma, pues, donde nos han ido desconectando de nosotros y perdiendo ese empoderamiento. Y aquí un caso muy sencillo. A ver, Maro, ¿qué te decían a ti o a Tilo cuando ibas, o sea, de chiquito, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuándo ibas al doctor a la vacuna? No, mira, a mí, yo en lo particular, a mí no me decía nada porque vivíamos en la clínica, entonces, ya nada, nos llevaba el doctor y ya, o sea, y aparte... Pero cuando llegaba el doctor, o sea, ¿te iban a vacunar y qué? O sea, ¿no te decía nada? Te decía, vas a sentir un pellizquito, ¿no? O mira, te vamos a vacunar, te va explicando el proceso de, ¿no? Hola, mira, que no sé qué, mira. O sea, ¿pero qué te dice? Que no te va a doler, ¿no? No te duele, va a doler, vas a sentir un pellizquito, no te va a doler, tranquilo, Exacto. En realidad, nunca le he temido a las vacunas o las agujas, la verdad, no, nunca, siempre he sido como, me considero como un niño muy valiente porque, pues, nunca corría a las inyecciones ni a las vacunas. Bueno, entonces, ¿qué nos sirve para mi ejemplo? A ver, hermano, así que te decían, cuando ibas a la vacuna y veías aquí a la enfermera con la vacuna y estaba tu papá o tu mamá o no sé quién te lleve y el doctor, ¿qué te decían? Pues sí, no te va a doler, no te va a doler es lo que básicamente es lo que te dicen todos los doctores, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, no te va a doler y lo primero que sientes, pues sí, es el piquete, por supuesto que duele, ¿no? Exacto, es esa frase de no te va a doler y ¿quién te lo está diciendo? Personas que para ti cuando eres chico son muy importantes y su opinión es lo más valioso que tú tienes. Entonces esa persona te dice, no te va a doler, te pican, te duele y entonces tú dices, no, yo, seguro yo soy el que estoy mal porque la gente que es importante para mí me está diciendo que no me va a doler. Entonces desde ahí empezamos a negar nuestros sentimientos. Por eso es muy importante que sí escuchemos a los niños, o sea, si todo, si ahorita para los que todavía tenemos hijos chicos y podemos no arruinarles tanto la vida, no, no es cierto, ya para los que estamos jodidos ya hay que empoderarse, pero sí es regresar a esto de 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 respetar lo que tu cuerpo te está diciendo, o sea, de no perder esa conexión. entonces no le dices nada al niño, sino que simplemente pase y le den el piquete y le preguntas al final ¿te dolió? O decirle, sí te va a doler pero sin poner cantidades, poquito, mucho, simplemente así. Puede ser, esa es una opción, yo por ejemplo lo que hago es, oiga Doc, esta sí duele, mi doctor sí es, la verdad es un hijo de la fregada y entonces sí, esta sí duele. Un saludo, un saludo al Doc. ¿Cómo se llama el doctor? ¿Cómo se llama el Doc? Doc, de la concha. De la, pues con razón. bueno. Concha, concha. No, es terrible, me lo juro, pero sí, él sí, sí, sí como que dice y yo igual, yo les decía a mis hijos o les digo, a mí sí me dolía o sí sentía como un piquete y la verdad era esta, O sea, pero si te pones así duro entonces te va a doler más. Claro. Trata de respirar profundo porque también te dicen relájate y no puedes relajarte, Claro, puedes. Respira profundo y cuando saques el aire entonces ya ahí casi casi le haces este, la seña a la enfermera o al doc o lo que sea para que le ponga la vacuna. Pero yo sí soy de decirles a mis hijos la verdad a mí esto sí me duele, la verdad yo aquí sí sentí feo o por ejemplo cuando te llega típico de niñas, que te llega la hija a decir es que fulanita no quiso jugar conmigo en el recreo, no me quiso prestar el columpio y entonces ya de ay, no le hagas caso, ay, no seas exagerada, ay, búscate otras amigas, ahí estamos, no estamos validando a nuestros hijos y eso es con todos. Una persona empoderada se valida a sí misma y entonces puede validar al otro porque también es horrible que tú llegues y le estés platicando algo a otra persona y te empiecen a decir de ay, qué exagerada, ay, ni al caso, ay, eso no es cierto, ay, eres muy sensible, ¿no? Entonces, una persona empoderada sabe de, bueno, ok, a lo mejor Leo es muy, este, macho, iba a decir, pero no creo. Sí, macho, macho. Muy así, rudo para el dolor y temerario. Agradezco el umbral de dolor que me donaron mis padres tan enorme que no siento muchas cosas. Yo también soy de umbral alto, del dolor alto, pero sí, o sea, sí trato de identificar a mis hijos. Acá igual, como consejo, observen a sus hijos y no les estén diciendo de ay, no seas llorón, ay, qué exagerado, ay, porque eso les hace sentirse totalmente desempoderados. Igual con los amigos o con los papás, ¿no? Luego, también en algunos casos que veo gente que cuida de sus papás y entonces el papá de ay, es que me duele acá o lo que sea, de ay, papá, qué exagerado, también eso hace sentir mal al otro, o sea, le quita el poder en lugar de ok, ¿para qué necesitas? O a los hijos, ¿no? También yo acá les digo mucho en el tema de las emociones que si llega tu hijo o hasta tú, ¿no? Cuando tú sientes miedo, eso de controlar no me encanta porque si tú tienes miedo empiezas a sentir taquicardia, así, y se te dilata la pupila y te quedas paralizado, entonces tú eso no lo puedes controlar, o sea, las sensaciones corporales no las puedes controlar, no puedes decir, a ver, pupila, no te dilates o no dilatarla tan rápido. Entonces, el miedo lo que te está diciendo es que tienes una necesidad de protegerte. Entonces, cuando llegue tu hijo, cuando llegue un amigo, cuando llegue tu papá, cuando llegue cualquier persona con la que te relaciones a decirte que tiene miedo, ahí la pregunta clave es, ¿tú qué crees que necesitarías para sentirte protegido? Es algo muy sencillo. Llega un niño, o sea, con sus papás ahí, que aparte le dio el peor terror para darse la medianoche para llegar con sus papás por fin, o sea, ya sabes, atravesó el cuarto, o sea, los cuartos o el pasillo, qué sé yo, con todo ese miedo y llega y despierta a la mamá o al papá también con todo el miedo porque sabe que se van a enojar y se voltea la mamá y es así de, vete a dormir, no pasa nada, ¿no? Por lo general eso nos dicen y entonces la niña o el niño se regresan y de, todo confundido sin saber qué onda, entonces nada nos quita el, ok, tienes miedo, ¿qué crees que a ti te serviría para sentirte protegido? Por ejemplo, en el caso de María, mi hija, me dijo, poner, ya sabes, esos joquitos que se conectan en la luz y que se prenden o a lo mejor de abrazar a mi peluche o hay unos atrapasueños, entonces me decían, eso cómprame o unas muñequitas que ponían abajo de la almohada que esas me daban más miedo a mí porque a mí me decían que con esas hacían brujería, pero bueno, el chiste es que le preguntes a la persona o a tu amigo, ¿no? A lo mejor, oye, es que tengo miedo de tal situación, ok, ¿qué crees, o sea, ¿qué te ayudaría a sentirte protegido, o a sentirte bien o a bajarle al miedo? Entonces sí es muy importante conectarnos con nuestras emociones y no desvalidar a nadie y empezando por nosotros mismos, ¿no? Ok, exactamente. Yo creo que los que luego sienten mucho miedo son los esposos cuando no llegan en dos días a su casa, ¿no? ¿Qué le va a dar a su pareja? ¿Qué necesitas para sentirte seguro? Y ahí empiezan a ser víctimas, ¿no? Ay, no, es que se me perdió esto, que se me bajó la batería, que no sé qué más. Sí, sí, no, hacerse responsable. La junta se alargó, la junta se alargó, mil. No, la verdad, oye, me estoy saludando aquí Miss Temoa, no, yo los saludo, gracias, Miss Temoa. Roger Rodríguez dice, Doctor Pain, Doctor Dolor, yo creo que. Y bueno, Alonso Rosas, lo está viendo, muchas gracias, Miquel y Bonta, mandamos un fuerte saludo y un abrazo. No, la verdad es que, mira, este, es difícil, no es difícil a veces controlar, como dice, sí, los miedos, pero sí podemos relajarnos, ¿no? O sea, llega el momento en que te paralizas y lo que a veces luego quieres es o salir corriendo o no puedes aunque tú quieras porque no controlas ese miedo. Pero, por ejemplo, los niños, los adolescentes, los adultos, siempre van a tener ciertos miedos a lo largo de su vida y van a adquirir nuevos, ¿no? Me imagino, yo tengo, he conocido personas ya mayores que luego dicen que tienen miedo a ciertas cosas que antes no tenían y no sabemos por qué, por ejemplo, a sentirse solos o a que se mueran solos porque ya llega un momento en el que están muy, pues, ya tienen una edad avanzada, son muy longevos y pues tienen miedo a morir solos y a veces a fuerzas quieren estar con alguna persona pues de ahí, de a fuerzas tienen que estar, ya sea un familiar, un amigo, vivir con alguien que esté con ellos porque no quieren morir solos entonces y eso es miedo que luego los atrae mucho, ¿no? Entre otras cosas pero de eso sí lo he escuchado de dos, tres personas que si no a mí me daría miedo morir solo yo por eso vivo con mi hijo o vivo con mi nuera o vivo con mi sobrino o mi nieto o no sé, muchas cosas así. Pero también, ¿cómo romper esos lazos? Porque vendría siendo ya codependencia. O sea, bueno, la codependencia es todo otro tema donde ahí estás completamente victimizado y estás de una forma tóxica relacionándote con otra persona tóxica, o sea, ahí van como que los dos enfermitos, para que haya un codependiente tiene que haber un enfermo. Entonces, bueno, ese es como que otro tema que yo creo que acá valdría la pena retomar lo que estás diciendo de los viejitos o de la gente que empieza como a adquirir estos miedos, sirve la misma pregunta, es para estas personas, yo cuando daba acompañamiento tan atológico que es igual ir con las personas que se estaban muriendo al hospital y darles este acompañamiento es esto, o sea, ¿qué necesitas para descansar? Porque la gente no quiere tocar como que el tema, le da miedo, ¿no? Entonces, por lo general nadie le pregunta nada ni los familiares de no, pues ya se va a morir y no hay que tocar el tema y no hay que decirle, o sea, hasta luego hay veces muchos, o sea, me han tocado muchos casos que no le quieren ni decir a esa persona que le quedan pocos días. Entonces, sí, acá es ir quitar, ir quitando los tabús y acercarte con la persona si tú tienes alguien, este, como, bueno, no como, si tienes alguna persona ya de edad mayor con la que convivas, estaría muy padre que te acerques, que abras el tema y que le digas, no sé, oye, abuelo, oye, suegro, oye, no sé, a ti que te da miedo, tienes miedo de algo y entonces el de no, o sea, y te va a decir, a mí me llegaba mucho, o sea, que yo llegaba, me presentaba, obviamente las personas mayores no saben ni lo que son, que es un tanatólogo, yo nada más llegaba de, oiga, es que estoy aquí trabajando en el hospital, que venía a ver si necesita algo y obviamente siempre te decía, no, no, gracias, este, respecto a, o sea, también me gustaría saber si tiene algún tema que quiera que yo vea con sus hijos, este, si tiene alguna necesidad que quiera que, que se le, que lo apoye, entonces ahí me empezaron a decir, por ejemplo, el típico que, es que no tengo bien mi testamento o es que no, tiene mucho tiempo que no ha hablado con, con esta persona y quiero que venga para, para despedirme de ella o es que, esos pendientes los hacen, o sea, cuando no los hablan o cuando no, les dan como un cierre, hacen que, que esta persona tenga mucho más miedos, entonces aquí es hablar, abrir el tema directamente y es, ¿qué te da miedo de, de, de esta situación por la que estás viviendo? De, de esta enfermedad. Importante, Montse, decir las cosas como son, ¿no? Sí, claro, claro. Sin buscarles, sin buscarles maquillaje ni nada, a ver, ¿qué, qué va a pasar cuando te mueras? ¿Qué, cómo están tus papeles? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Cómo estás dejando? ¿En qué situación financiera estás dejando este tema y este otro tema? Y, y, y digo, porque pues no hay que buscarle, darle la vuelta, ¿no? Sí, es que exactamente, o sea, ahí vamos, este, de alguna forma pensamos que si no tocamos el tema, no se va a dar equisituación, ¿no? O luego a lo mejor tú puedes llegar a decirle, oye, no sé, a tu esposa, yo ya veo que tu papá como que sí está muy enfermo y, pues hay que hablar con él, no, 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 ni, ni atraigas a la muerte, cállate. Toca madera, toca madera. Toca madera, que la boca se te haga chicharrón, no, no, estás atrayendo, a ver, no. Aparte somos como mexicanos, como un poco, o sea, como un poco incongruentes, ¿no? O sea, porque por un lado, hacemos así toda esta faramalla, ahorita que pasó lo de las ofrendas y hacemos las calabritas y nos reímos de la muerte y bla, bla, bla. Y, y la verdad es que nadie toca el tema de la muerte, es un tabú, o sea, hasta si tus papás están sanos, habla con ellos, o sea, yo la verdad sí me he llegado a sentar y de, oye, a ver, ¿tienes algún pendiente? Este, ya tienes todo, o sea, a ver, no me importa si les dejas o no a mis hermanos, nada más quiero revisar si tienes algún pendiente, si quieres que te apoyen algo, y entonces, ahí, eso es el acompañamiento tanatológico para personas en etapas terminales, es nada más ayudarlos a que tengan un buen morir, así se les llama. Igual, vale. Pero a veces es, es complicado, por ejemplo, no, estamos hablando como de la etapa final, ¿no? Por decirlo así, pero, irlo platicando poco a poco con las personas que ya son mayores, a veces es complicado que ellos se expresen, ¿no? Porque ellos te dicen, no, sí, todo está bien, y no lo sacas de ahí, dices, no, pero a ver, dime, o sea, ahorita que estás como bien sano, en tus, o sea, estás consciente de lo que estás haciendo, tus facultades mentales están bien, todo está perfecto, ¿por qué no comunicarlo, personas también los van comiendo poco a poco, o les va, los va preocupando conforme va pasando el tiempo, y se va preocupando más, más, los van cargando, 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 y es una pesadez horrible. Sí, 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 hay que ser muy sutil con el tema, y cada uno tiene que ir como, este, se le llama report, pero es como hacer como, o sea, como que un escaneo de la persona, para ver si sí está abierta a tocar el tema, o no, si está completamente cerrado, por ejemplo, a ver, Leo, tu papá, ¿no? Que dices, yo quiero hablar con mi papá, que ahorita está muy sano, de todo esto, entonces le puedes empezar a decir, o sea, si tú ves que él, de plano, no quiere como tocar el tema, nada más tú, le empiezas a hablar, y le dices, mira, fíjate que tomé un taller con Don Serrat Moreno, el arte de sanar mis pérdidas. Muy bueno, muy bien, muy bueno, muy barato, muy barato, me lo regaló. no, de verdad, es que sí, sí es un tema que no tocamos, y que tenemos que conocer, que la muerte es algo que todos vivimos, la muerte es universal, y el conocerla, inexorable, además, inexorable, digo, pues vamos a tener que morir todos, finalmente, todos vamos para allá. Exactamente, exacto, entonces tú puedes empezar como de, oye, es que fíjate que hoy tomé este taller, y me enseñaron tal cosa, no sé qué, a lo mejor en ese momento no te dice nada, pero a lo mejor otro día llegas, hoy vi tal cosa, no sé qué, y así, y sabes que para mí la verdad, es que sí estaba pensando, y me gustaría, este, no sé, hasta de, que me incineraran, yo hasta eso he platicado con mis papás, eh, que me incineraran, y no que me, que me enterraran, entonces, este, ya como que, poco a poco, ahí te apuesto que la, que tu papá, o la persona con la que quieras, este, empezar a tocar estos temas, se va a ir abriendo, o sea, es que al final, como es un tabú, no puedes llegar y, oye, a ver, este, si cuando te mueras, cómo quieres ser, y, este, y cómo, o sea, no, y casi, casi, cómo quieres, o sea, no, es un tema complicado, pero si tú lo empiezas como que a hablar, de una forma muy natural, y si la otra persona no te quiere compartir, tú dile, no, yo sí creo esto, quiero esto, o me gustaría tal, o me gustaría dejar tales cosas, este, si tengo hijos a ellos, o sea, como que, que tú le vayas platicando lo que tú piensas hacer, entonces el otro va a decir, no, pues sí, tiene razón, o sea, yo necesito acomodar, este, pues todos mis papeles, ¿no? O sea, por ejemplo, mis hijos saben, y hasta hay como todo un, un, este, papeleo, que a mí me gustaría donar mis órganos, eso es algo que también la gente no lo hace, y luego imagínate que, o sea, se me hace como un poco egoísta, porque como no estamos acostumbrados a tocar el tema, entonces dejamos sin ayudar a muchísima gente, porque es de, no, 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 que no me toque nada, o sea, no, entonces tú, desde ahí revisar, yo quiero donar mis órganos, yo quiero, mi abuela, me acuerdo que nos dijo, yo quiero que, que hagan una fiesta, que se vistan de blanco, y que haya mariachis, o sea, sé que hay gente que, va a decir ahorita, de no, qué horror, está loca esta mujer, ¿no? Pero, o sea, mi abuelo sí dijo, o sea, yo quiero que haya un velorio, este, yo, o sea, sí, sí, sí de alguna forma me tocó vivir, y, y sigo trabajando en, en abrir estos temas, que, que dan muchísima paz, que dan mucha tranquilidad, el conocer, las etapas del duelo, ¿no? Había gente que a mí también me dice, es que a mí, me siento muy mal de, de estar enojado con mi esposo, que se acaba de morir, y entonces, yo les digo, o sea, es normal sentir enojo, con Dios, con la vida, con la persona que se fue, contigo, es normal, entonces, el ir conociendo estos temas, te empieza a dar muchísima paz, y justo esto es el empoderamiento, es el, el, el conocerte, el saber qué está pasando, y el saber que, quitar como que, esto está bien, o esto está mal, esta emoción es buena, esta emoción es mala, no, todas las emociones, están ahí por algo, entonces, una persona empoderada, se escucha, escucha su cuerpo, está conectada con, con, con su sentir, y, y, y no teme, hablar de ciertos temas, cuando siente que tiene, como esa necesidad, de, de poner el tema, que sea, sobre la mesa, una persona, y justo es lo que tú decías, o sea, que alguien que no, este, que alguien más bien empoderado, era esta persona, que decía lo que sentía, y a eso regresamos con esto, ¿no? Pero si no te atreves a tocar el tema, pues, no vas a poder, hacer mucho por la otra persona. Exacto. Padrísimo. Oye, ¿sí? ¿Qué pasó, Lito? Aquí hay, este, Angélica Castillo, bueno, Charito, que ya se unió, muchas gracias, Miquel Charito, Angélica Castillo, tiene una duda, dice, ¿qué necesitas para superar el miedo, de un hallazgo pasado? Esa es una, y Nolasco Ja, dice, no sé si esté bien, el decir que la honestidad, contigo mismo, es empezar a dar empoderamiento, hacia mí misma. Esas son las dos. Ajá. Está un poco complicado, de Nolasco, no sé, yo, bueno, primero con Angélica, ¿cómo hacer para superar un miedo? ¿Cómo hacer qué? ¿Cómo, qué necesitas para superar el miedo, de un hallazgo pasado? Esa es una. Ajá. Y ahorita vamos con lo de Nolasco, porque de Nolasco, sí está un poco, a ver, la digo de una vez. Nolasco Ja, nos escribió, dice, no sé si esté bien el decir, que la honestidad contigo mismo, es empezar a dar empoderamiento, hacia mí misma. Ok. O sea, bueno, obviamente, si no eres sincero contigo, pues no te vas a empoderar. O sea, el ser honesto es, esta parte, no de, oye, me está generando, me está dando miedo esta situación, y entonces necesito comentársela a Maro. Y eso a mí me va a dar una paz, y voy a poder trabajar, y ver qué hago con este miedo que estoy sintiendo, ¿no? Pero si yo digo, no, 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 está mal sentir miedo, está mal decir lo que pienso, o es una emoción mala, ahí es cuando, cuando no estás siendo honesto, con lo que realmente estás sintiendo. Por eso te digo que primero hay que conectar, con nuestro cuerpo, con nuestra, con lo que estamos sintiendo. Entonces, a eso me refiero con ser honesto. Y el congruente es que, que lo que piensas, lo actúes. O sea, que lo que sientes, y lo que piensas, es como un poco complicado, y hay un como, este cuento de Mafalda, que me encanta, que dice que ya se hace bolas, pero, si tú sientes, y en base a lo que sientes, actúas, y en base a eso también hablas, y en base a lo que piensas, entonces ahí hay una congruencia. A eso me refiero con ser honesto. No sé si soy clara. Sí, 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 por supuesto que sí. Oye, pues está muy interesante, está muy padre el tema, se nos está acabando el tiempo, mi querida Montse Leo. Antes, antes de que nos despidamos, si nos comentas, pues bueno, toda la gente que te está viendo, dónde te sigue, tus consultas, y al ratito vas a tener otro en vivo, pero, ¿ese de qué va a ir? ¿Es como más de relajo? ¿Cómo va a estar? Ese se llama cotorriendo. 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 Cotorriendo, porque vas a cotorrear riéndote. Y está, o sea, pareciera como, no sé, como muy raro, porque voy a hablar justo del tema de las pérdidas, pero de una forma amigable, de una forma que disfrutemos la plática, no que disfrutemos la situación, la crisis por la que estemos pasando. A eso se refiere. Y bueno, donde me pueden encontrar, sí me gustaría que se metieran, la persona esta que preguntó algo de cómo superar esos acontecimientos pasados. ¿A qué explica, Castillo? Es más, si me escribe ahorita mi teléfono, que es el 2229-5459-39, le regalo mi curso, que cuesta 1,700 pesos, es un taller. Métete a mi página, bueno, que me escriba aquí rápido. Es más, A ver otra vez el número, ¿cuál es? Para tres personas, las primeras tres que ahorita me escriban, les voy a dar el curso, que se llama El Arte de Sanar Tus Pérdidas. Y en ese taller, que consta de cuatro módulos, es un taller con muchos ejercicios vivenciales, donde no vas a ver como que solo la teoría, sino la vas a llevar a cabo, la vas a practicar, y al final lo que quiero justo, es que llegues a un empoderamiento, a que conquistes tu vida, y que integres todas las pérdidas, que has tenido a lo largo de tu historia de vida, de una forma sana. Entonces, bueno, el taller, de eso trata, el objetivo es que sanemos nuestras pérdidas, y que reconquistemos, y resignifiquemos nuestra felicidad. A ver, entonces vamos a recapitular, señoras, señores, las tres primeras personas, que le escriban ahorita a Montserrat, directo a su WhatsApp, se van a ganar un curso, un taller online, que tiene un valor de $1,750 pesos, si estoy bien Montserrat. Sí. Y completamente gratis, las tres primeras personas, que ahorita le escriben a Montserrat, ya estás ahí con el teléfono, ¿lo vas a publicar? Sí, acá lo tengo. ¿Qué número? Al 22, 29, 54, 59, 39. El taller es en línea. Ahí está. 22, 29, 54, 59, 39. Ok. Exactamente. Ajá. Las tres primeras, hora de rápido, rápido, y a ver si de aquí, en lo que nos despedimos de una vez, Montserrat dice, ¿quiénes son los tres, que se ganan este, este lugar? Bueno, este curso. Esta, Angie ya lo tiene ganado, ¿no? Angie va por, o sea, si está conectada Angie, que se manifieste en las redes sociales, Angie que te escriba, Angélica Castillo. No importa donde estén, Leo, porque bueno, esa es precisamente la ventaja que tenemos, al estar conectado en internet, no importa que ustedes estén en Ecuador, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, Europa, sí, claro, hay que aprovechar, pues esta inmediatez que tiene precisamente, la red mundial del internet, ¿no? Oigan, entonces, mientras Montser está revisando ahí, les recordamos que al ratito, entonces, a las ocho y media de la noche, Montse? Sí, a las ocho. Ocho de la noche, hora del centro de México, va a estar Montserrat, pero va a estar muy padre, yo no me lo voy a perder, porque va a estar con Julio Sandoval, Julio Sandoval es un estandopero, que usted seguramente ha visto ya, en los canales acá, de Comi, de Centra, y va a estar muy divertido, así que no se lo pierdan en un ratito más, y mientras tanto, mi querido Leo, ¿qué tenemos, qué tenemos más para mañana? ¿Qué tenemos más regalos? No, no es cierto, este, mañana, mañana tenemos, pues, el programa de los sobrevivientes, no se lo pierdan, vamos a estar platicando de temas ahí, muy interesantes, mi querido Marito, mañana, jueves de milagros, con mi querida Katy, así es que no se lo pierdan, también va a tratar temas muy interesantes, y los invitamos a que nos escuchen, nos vean, nos compartan, le den like a la página, la publicación, nos comenten, todo lo que ustedes quieran, y también, el viernes, posiblemente, no, el viernes, vamos a traer a un maestro, doctor también, que es, va a ser el primer foro internacional, contra las adicciones, nos va a venir. Ok. Estás muy claro. Bueno, este, Angélica Castillo, que fue la persona que escribió, está Ricardo, que no me sale su nombre, y otro número, que ahorita, ahorita lo voy a checar, porque todo, o sea, nada más, como que ahorita, me están saliendo los, los números, nada más. Perfecto. Pues ya están. Perfecto, ¿cuál es la página, donde está el curso, otra vez, es monserratmoreno.com? Monserrat. Monserrat, con T, M-O-N-T, monserratmoreno.com. Ahorita lo ponemos también aquí, lo ponemos aquí, en los textos, a ver si lo puedes poner, Leo, por favor. Mira, Mario Garcés dice, ¿cuál es la página, donde está el curso? Ya la está dando, M-O-N-T. M-O-N-T. Monserratmoreno.com. Es que sabes que, que yo la verdad, no me puedo meter, o sea, no puedo, es que, ya la estoy escribiendo. ¿Qué sería? www.monserratmoreno.com. www, ya nada más por, monserratmoreno.com. Sí, lo del www. Bueno, la costumbre. Ya me hiciste sentir a mí la joven. Uy, pues, verdad. H-T-T-P, dos puntos, diagonal, diagonal. Sí, ándale. H-T-T-P, dos puntos, diagonal, diagonal, www. www. Y también en mis redes me pueden encontrar, estoy en Instagram y en Facebook, igual como Monserrat Moreno. Muy bien. Oye, Monser, pues, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y, pues, no nos despedimos, digo, porque estamos ahí pendientes. Tenemos muchos temas luego que ir platicando, si tú estás de acuerdo y obviamente estás libre, libre, perdón, podemos hablar de muchas cosas. Mira, un tema interesante que se me corría ahorita es la importancia de dejar todo en orden, de dejar todo lo fiscal, todo lo financiero, todo lo que debamos de dejar y avisarle a los nuestros, ¿no? Sí. Cómo está la situación. Y cuando está uno sano es cuando lo debe uno de hacer, precisamente. Exacto. ¿Verdad? Por ahí tengo, no lo tengo acá a la mano, pero en algún taller que di para las personas de la Secretaría de Salud, eran unos formatos, o sea, te voy a dar como unos checklist de, tiene que tener tal cosa, tiene que tener, o sea, son, es como un papeleo, la verdad es como que un poquito engorroso, pero sí podemos buscar, este, hablar de esto de una forma, pues, amigable y que no sea tediosa y que la gente esté informada. Porque lo mejor que podemos hacer para empoderarnos es estar bien informados. Claro. Claro. Pues padrísimo. Pues ahí está, señores y señores, mi querido Leo, vámonos ya porque Monce se tiene que preparar para su otra plática. Muchas gracias. Un beso. Nos vemos, mi querida Monserrat, un beso, un abrazo. Maro, gracias, gracias a ustedes. Esto fue de los televidentes de UNE Radio. Adiós, señores. Buena tarde. Adiós. Gracias.